¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Al otro lado! No fue una diversión infantil cualquiera. Niños y adultos estaban invitados a participar de esta fiesta de la salud. Gozaron, pero también aprovecharon la oportunidad para consultar sus dolencias. ¡Todo va a pasar! Llegaron de lugares lejanos. Fueron convocados a ser parte de esta jornada médica organizada por la Fuerza Naval y en coordinación con FOSALU. Estas actividades son también parte del auxilio y de las atenciones que, en este caso, la Fuerza Naval como rama de la Fuerza Armada tiene planeado, siempre dentro de su planificación anual, realizarlas con el objeto de suplir todas las necesidades que nuestra población presenta. ¿Es una campaña cívico-milita? Correcto, las denominamos acciones cívicas, militares. ¡Me va a doler! No, abuelita no, déjame revisarte la boquita. Mientras unos reían, otros lloraban. Pero la jornada benefició a personas como Don Francisco y su hijo, de 13 años. Esto está excelente y le agradecemos a Dios Todopoderoso y a ustedes como medios de prensa, ¿verdad? Estamos agradecidos. Hacemos rellenos, extracciones y limpiezas, ¿verdad? De por sí nosotros andábamos entre cuatro a seis médicos. Medicina general, odontología, citología, vacunación y otros servicios se brindaron. Sí, he tenido bastantes días de estar con calentura y gracias a Dios que por esta brigada médica, pues, nos han venido a dar gratuitamente en la salud y gracias a Dios pude pasar el niño y gracias a Dios ya ahorita me van a dar el medicamento. Nadie se fue con las manos vacías. Todos llevaban sus medicinas. El resultado de esta campaña, casi 300 personas beneficiadas de 12 caseríos y tres cantones del sector de la Costa del Sol. Con imágenes de Daniel Acevedo, Olimpia Álvarez Noticias, Cuatro Visión.